Seguimos con más cosas, Valencia en Abierto 7 Televalencia. Conectamos ahora con el gerente del Teatro La Placeta porque sí, queremos buscar planes para este puente para todos los valencianos. Carles Ortega es el gerente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos. Bueno, lo primero, queremos ubicarlo para aquellos despistados. ¿Dónde está el Teatro La Placeta? Pues estamos en la avenida Privado de Rechocho y además aprovecho para decir que tengo aquí al lado a otro de los gestores del teatro, que es Miguel Guillot. Y estamos aquí los dos para contaros. Buenas tardes. Pues un saludo también para Carles, para Miguel. Contarnos, ¿qué nos habéis preparado para estas fiestas navideñas? Magia, monólogos, música, suena bien esto, ¿no? Bueno, tenemos la verdad un... Soy Miguel, soy Miguel. Un combinado de artes, tenemos monólogos, por las noches tenemos espectáculos familiares. Y este año pues hacemos, volvemos con la sub de Antiflisten. Presentar a una súper cómica que tenemos este año, que ha sido, pues bueno, partícipe durante estos cuatro años de Antiflisten. Este espectáculo se llama Antes de ser magnífica, con pelos y a lo loco. Es un espectáculo decir. Bueno, pues suena muy bien. Contarnos, porque también es un poco las navidades en las que por fin volvemos a la plena normalidad después de lo pasado, ¿no? Sí, y además este año hemos querido volver a lo grande. Es decir, nosotros en el teatro tenemos la sub. En que alrededor de él pues tenemos una explanada. Contar un marquete deño, pues de la mano de marcas como Maud, Red Bull, Coca-Cola, la empresa, con una pista de hielo. También. Marquete a lo alemán, los mejores marques de Europa. Y como guinda final de la pista de hielo, tenemos los shows del teatro, que es lo que estaba comentando Miguel hace un momento. Importantísimo pista de patinaje, que me imagino que ya está funcionando a pleno rendimiento. ¿Cómo está siendo el puente? ¿O llegáis a partir del día 25? Empezamos a partir del día 25. La empezamos a montar la semana que viene y del 25 de diciembre al 8 de enero estamos abiertos de 10 y 10 a 12 de la noche para patinar, para ver un show, para comernos una hamburguesa, para disfrutar de la familia, para hacer eso que es tan importante en la ciudad, que es un punto de encuentro familiar, hacer con los que más quieres y disfrutar del tiempo libre que nos permiten estas fiestas. Claro que sí, además en una zona importante de la ciudad donde podemos aparcar fácilmente o incluso ir andando y disfrutar de las noches navideñas, de la iluminación. Vamos a estar a gusto. Sí, sobre todo lo bueno que tiene la placeta es que está muy bien comunicado. Es decir, se entran vías, se puede ver el autobús, tenemos un carril lice que nos llega a la puerta del teatro y bueno, que vale, es una ciudad preciosa, es maravillosa también para ir al mapa a cualquier sitio. Claro, habéis dicho muchas actividades, pero quiero resaltar una en particular, un tributo a los Beatles, entre las más demandadas y las más esperadas. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí, tenemos el tributo a los Beatles de la mano del Grupo Valenciano de Milisters, que actuó alguna vez en el teatro y este será el viernes de la semana que viene. Con muy buen sabor de boca, nos dejará el preámbulo a esta experiencia navideña que montaremos el día 25. Los Beatles vienen el día 16 de diciembre, pero el tinglado de estas navidades empieza el día 25. Empieza el tinglado el día 25. No os escuchamos muy bien, pero yo creo que ha quedado claro el mensaje. Carles, Miguel, encargados, gerente del teatro La Placeta. ¿Cómo animaríais a los valencianos a que conocieran este espacio? Quizás algo menos conocido que otros de la ciudad, pero no por ello menos interesante. Bueno, eso yo creo que podríamos decirlo hace un par de años, pero después de tres años en activo y viniendo artistas como Andrés Suárez, Temeclan, El Monaguillo, y desde ahí Talalachur, pues creo que nos hemos hecho ya un hueco en lo que es un centro de ocio sano de cultura de la ciudad de Valencia y traemos esta propuesta de Valencia y Crisons Market. Aparte de cultura, también hay actividades de ocio sano, como es la actividad de Sobrehielo. Y bueno, pues otra experiencia más de Placeta, como hicimos Placeta La Fresca este verano y como continuamos yendo a nuestra esencia, que siendo un punto, un eje vertebrador entre barrios para todos los vecinos de Valencia, una oferta de ocio sano y disfrutar de la familia. Bueno, pues sin duda alguna, ganas de que se haya el día 25 para acercarnos a ver y disfrutar de esa programación que habéis preparado. Carles, Miguel, gracias. Seguimos en contacto. Que vayan muy bien estas fiestas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un abrazo.